Los republicanos tienen los votos para confirmar a la persona que Donald Trump nomine para juez de la Suprema Corte, se asegura el senador que guiará la nominación en la Cámara Alta, el señor Lindsey Graham, que sabedores los republicanos de que el compromiso era que esta, este nombramiento sería hecho por el siguiente presidente, el siguiente periodo presidencial, dice Lindsey Graham, no, estamos listos para aprobar lo que proponga el líder de la Casa Blanca.